Ay, que triste haber sufrido, que triste haber tenido la debilidad de amarte Ay, que desconsuelo, ver que no puedo arrancar de mi Tu nombre ni tu bondad, me es difícil reír, me es difícil llorar Me es difícil vivir, que debilidad Mi debilidad, fue quererte con toda mi alma Mi debilidad, fue adorarte Mi debilidad, es no poder olvidarte una vez Todos tus besos, mi debilidad, es quererte todavía Oh, 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 oh Gracias por ver el video.